Atención que va Lima, el primer palo, ahí está, se quedaron en la defensa, falló Orión. Se le metía por el segundo palo, saque de arco. A pegarle Gago, lo toman a Gigliotti. Aparece cerquita Pachi Carrizo, también se suma Zarate. Jugada preparada, la pincha bien Pachi, llegaba por allá Herben, nada. Ni uno ni otro. Arriba ganó Ferreira, se la rayan, juega para el picante, tiene cancha para avanzar. Qué buena, boni va, eh. Está el primero que es de Benson, viene Benson, va Benson, Benson, ¿qué pasó? Nada, dice Ceballos, arriba. Se a la mira. Y adentro. Y se tira. Y se tira. Teníamos esa impresión. Internacionales. Ganó Benson, va el picante, Benson por la revancha. Qué bien que la hizo Benson, está Benson a dónde, le pegó el hondureño. La agarró mal y el hondureño era de Benson solo. Estaba cara a cara con Orión, lo que perdió Benson. Y otra larga bola para que vaya el picante, y va Benson, y va Benson. Ya tuvo dos y la desaprovechó, sigue Benson, tocó para el picante. Aquí está, le pegó, pero irá a Orión, córner. Qué lindo zurdazo del picante, tiró de esquina. Los centrales de Boca la pasa mal, Boca en defensa. Y este remate, exigido. Mirá también la presión del picante, saca Orión. Buscando superar la mitad de la cancha, Gigliotti. Allá va Carrizo, que es buena, puede ser de Boca. Ahí está Carrizo, travesaño. Le rompió el travesaño Pachi Carrizo, fue el once. Apareció con confianza, era, eh. Gana por afuera. Y ese tiro, esa bomba al travesaño. La segunda consecutiva de Boca. Acelera Carrizo, y atención que se llama Pachi, está viva. La dejó en cancha, luce y salta para Carrizo, va hasta el fondo. Aquí está Carrizo, centro pasado, viene, llega Herbes. Aparecía adentro, Gigliotti. Rebota en Pierre Barrios, sale Belgrano. Era buena de Boca, Hugo. Muy buena, qué bien Carrizo. Desequilibrante también por este costado. Vuelve luco a los laterales de Belgrano, Pachi Carrizo. Se hace de y de vuelta el partido, va Belgrano ahora, Pierre Barrios. Va al centro, llega para Benzun, estaba Velázquez. Firme, seguro. En sus manos ya la tiene Orión. Saca yendo libre a la pelota Farrell, que levanta otra vez Pichi Herbes. En órbita, la puso Pichi. La bajaba hacia atrás Forlín, bien por Forlín. Carrizo, no puede haber daño. Pega, le Castellani. Olave. Olave al córner, qué lindo derechazo de Castellani. ¡Córner! Buen disparo de Castellani. Al piso Pierre Barrios. Lima, engancha y pierde frente a Gigliotti. Falló Lima y va Gigliotti. Atención que puede ser de Boca. Acaba Gigliotti, adelantó la pelota. Gigliotti, Olave. Después dice que le pega Olave, Gigliotti, que deja la pierna. Los altos, los largos llegan por el segundo palo. Allá va también Lima. Impacta a Celarra. Allá en primer palo estaba Beldaño. El rebote. Pichinari arriba. Buscaba la pelota Furs. Mirá que regalo para Farré. Muy bien Farré. Redonda para Velázquez. Es el primero. Que no sube el área. Tarjeta para Velázquez. Arriba. Ahí dice Ceballos. Lo amonesta el santafesino que pide penal a puro grito. Y ha pasado por allí Barazones. Ya la repasamos. 26 minutos. Lo que para nosotros era un choque de Grana sobre Velázquez. A ver desde esta imagen. Y se para el brazo, Grana. Rigoni. Pierre Barrios. No hay falta. Ganó Barrios. Y pasa Rigoni. Ahí está. Le pegó Pierre Barrios. Solo estaba Rigoni. ¿Dónde le pegó Barrios? ¿Dónde? Decía Javier Dos a recuperar, ¿no? Sí, dos minutos. Va Furchi. Vale. Está viva. Atención. La hizo bien. Y le va a quedar a Farré. Y puede ser centro. El picante. Centro viene. Viene Manzanel. Y el rebote de Orión. Gigante. Enorme Orión para sacarle el grito. Para sacarle el gol de la pierna derecha. Llegaba Manzanel. Y gigante Agustín Orión. El partido por él. Sigue tocando por la izquierda. La pelota de Carrillo. Ya se mete por el segundo palo. Jaleri. Y está bien el gol. Gol, Sigliote. Gol. Sí, 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 sí. De boca. Gol. De boca, Sigliote. Apareció Sigliote. Antes la salvó Orión. Y ahora Sigliote. Para decir que en Córdoba boca le está ganando a Migrano. Uno a cero. Sigliote. Sí. 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 CC por Antarctica Films Argentina